y cuando sea ocho y media lo dejo de compartir y vuelvo a compartir porque si no no nos van a ver a nosotros ¿Cuántos entrarán hoy día? ¿Cuántos entrarán hoy día? ¿Cuántos entrarán hoy día? Buenas noches, si nos están saludando Isabel, buenas noches Ida Buenas noches Lisette Buenas noches, si nos están saludando 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 Son ya las ocho y treinta en punto Y ya se están conectando Tenemos alrededor de veintidós espectadores Vamos a esperar Un momentito más Para que se sigan conectando Buenas noches, si nos están saludando Buenas noches a todos los que se están conectando Buenas noches a todos los que se están saludando En breve vamos a iniciar Esta interesante conferencia virtual Buenas noches a todos los que se están saludando Buenas noches a todos los que se están saludando cada vez más personas. Mientras se van conectando más personas a esta interesante conferencia virtual, les comento que el día de hoy el tema a tratar es violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú. Esta conferencia nos la va a compartir el doctor Horacio Vargas Borgá, quien ya está con nosotros esperando un breve momento más para el inicio de su conferencia. Bienvenidos a todos los que están conectándose, cada vez más personas. Darles la bienvenida siendo las ocho y treinta y tres, ocho y treinta y cinco. Doctor, ¿qué le parece si empezamos? Cada vez más personas se vienen conectando a la interesante conferencia que van a poder escuchar el día de hoy. No sin antes hay que agradecer a la Escuela de Postgrado por el apoyo para el desarrollo de esta conferencia. También decirles que la maestría en salud mental de niños y adolescentes está en su fase de admisión. Así es que van a poder inscribirse solamente hasta el 25 de febrero. Aquí en la maestría de salud mental van a ahondar en muchos otros temas referidos al que vamos a tratar el día de hoy. Bien, un minuto más y damos el inicio de la conferencia ¿Qué dice doctor? ¿Iniciamos? Podemos empezar. Bien, tengo el agrado esta noche de presentar a nuestro conferencista El doctor Horacio Vargas Murga médico cirujano, psiquiatra de niños y adolescentes El doctor Horacio Vargas Murga tiene una maestría en medicina con mención en psiquiatría Es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Es coordinador de la sección académica de psiquiatría y salud mental También es coordinador del programa de maestría en salud mental Coordinador del programa de la maestría en salud mental de niños y adolescentes Ex director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Iteyo Noguchi y actual asesor de la dirección general También es gerente público de Servir Tenemos entonces, como dije, el agrado de escuchar esta interesante conferencia a cargo del doctor Horacio Vargas Murga con el tema Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú Bienvenidos a todos Bienvenido doctor Lo escuchamos atentamente Muchas gracias Gracias Magíster Graciela García Buenas noches con todas las personas que nos están viendo y escuchando Es un agrado estar con todos ustedes y compartir un tema de actualidad no solamente en la salud mental o relacionado con la salud mental con la salud pública en general Voy a compartir la pantalla Como se mencionó el tema sobre el cual voy a conversar con ustedes se titula Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú y lo que les voy a presentar básicamente son los resultados preliminares de un estudio de investigación sobre este tema A manera de la introducción vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la violencia Sabemos que la violencia representa un problema social de difícil solución debido a que está relacionado con múltiples factores y no solamente constituye un problema social sino también un problema de salud pública Ustedes pueden encontrar en diversas fuentes bibliográficas clasificaciones diversas sobre violencia Esta es una de las clasificaciones que me parece bastante útil en relación al estudio que voy a presentar y divide la violencia en violencia colectiva violencia interpersonal y violencia autoinfligida La violencia colectiva está relacionada con la violencia ejercida por grupos de diversa índole puede ser grupos terroristas grupos de narcotráfico grupos de poder grupos paramilitares barras bravas es decir colectivos humanos que ejercen su violencia sobre una o más personas Luego tenemos la violencia interpersonal que es la ejercida por una persona sobre otra y la autoinfligida que es la violencia ejercida contra uno mismo que va desde las conductas de autoagresión es decir golpes cortes contra uno mismo hasta la conducta suicida que incluye el intento suicida y el suicidio consumado La violencia interpersonal a su vez puede dividirse en otros tipos de violencia como la violencia juvenil que es la ejercida por un joven hacia cualquier persona de cualquier edad la violencia contra la pareja independientemente del tipo de pareja es la ejercida de una pareja hacia otra o puede ser también bidireccional la violencia familiar que es la violencia que se da en el seno familiar es decir la que ejerce uno de los miembros de la familia contra otro miembro de la familia generalmente el padre contra la madre o contra los hijos pero puede darse en diferentes direcciones y también hay otros tipos de violencia dentro de lo que es violencia contra la pareja la que es más frecuente y la que es o constituye un problema de salud pública y a su vez un problema de salud mental es la violencia contra la mujer la cual también puede tener sus variantes como la violencia física que está por golpes puñetes patas las variantes que podemos imaginar la violencia psicológica que puede ir palabras que denigran humillaciones la violencia sexual que incluye desde tocamientos hasta violaciones y el abandono que también es etería con la negligencia el dejar de hacer algo que afecta hacia la otra persona y esta violencia contra la mujer va a generar efectos y estos efectos pueden dar secuelas físicas y secuelas emocionales las secuelas físicas pueden ir desde contusiones hasta fracturas en grados extremos pueden llevar a la muerte de la mujer y las secuelas emocionales pueden generar problemas de salud mental diversos como disminución de la autoestima cambios en el estado del ánimo o también puede generar trastornos mentales como trastornos depresivos trastornos de ansiedad trastornos postraumáticos trastornos adictivos en personas ya vulnerables en donde la violencia activa la aparición del trastorno mental pero esta violencia contra la mujer no solamente afecta a la mujer sino puede afectar a sus hijos y puede afectar a sus hijos por la relación que se da entre esta madre afectada con el hijo y este problema de relación se puede dar en cualquier etapa de la vida desde el nacimiento hacia etapas futuras incluso se describe que puede darse en la etapa prenatal y uno de los hijos afectados puede ser el adolescente que a su vez puede tener comprometida su salud mental generando problemas de salud mental similares a los de la madre es decir problemas en su autoestima autoconcepto cambios en su conducta en el humor o generar trastornos mentales trastornos de conducta trastornos depresivos y una gama diversa de trastornos en aquellos que ya tienen una vulnerabilidad y donde esta situación de mala relación con la madre influye en la aparición del cuadro los estudios generalmente se han centrado más en los niños que en los adolescentes y los pocos que hay en adolescentes describen una serie de de afecciones además de las que he mencionado por ejemplo afectación de la identidad personal en el rol sexual autoestima capacidad de personales también puede haber una falta de proyecto de vida sensaciones de frustración por no poder salvar a la madre responsabilidad excesiva en el hogar también baja autoestima ansiedad síntomas depresivos necesidad de llamar la atención conductas de riesgo de delincuencia distanciamiento emocional indiferencia hacia el entorno y así como eso pueden presentarse variedades de alteraciones en las emociones y la conducta entrando a lo que es el estudio la justificación de este estudio radica en que los datos a obtener pueden servir para lo que es la implementación de políticas planes y programas de intervención el estudio también está enmarcado en lo que son las políticas actuales del estado peruano tenemos el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia 2012 2021 el plan nacional contra la violencia de género 2016 2021 y el plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2009 2015 por otro lado también los datos de este estudio podrían incorporarse o más bien dicho lo que se obtenga como fuente en relación a la salud mental del adolescente podría incorporarse en las políticas relacionadas con lo que es violencia doméstica y por otro lado tomar en cuenta que los estudios epidemiológicos que han sido la base de este estudio se ha realizado tomando una muestra representativa de la población de cada ciudad o zona rural seleccionada la hipótesis de trabajo que se manejó fue la siguiente existe relación entre la violencia física psicológica sexual o por abandono ejercida contra la mujer en este caso la madre por parte de su pareja y la salud mental de su hijo adolescente en el Perú y la pregunta de investigación cuál es la relación entre la violencia física psicológica sexual o por abandono ejercida contra la mujer la madre infligida por su pareja y la salud mental de su hijo adolescente el objetivo general de este estudio fue identificar la relación entre estos tipos de violencia violencia física psicológica sexual o por abandono contra la mujer infligida por su pareja y los trastornos mentales y o problemas de salud mental que pueda padecer su hijo adolescente en el Perú como objetivos específicos se plantearon los siguientes identificar la relación contra la violencia entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental positiva en su hijo adolescente cuando hablamos de salud mental positiva hay toda una serie de aspectos relacionados para el caso de este estudio se tomó básicamente calidad de vida satisfacción personal satisfacción con la vida autoestima autoeficacia y resiliencia luego identificar la relación entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud negativa en su hijo adolescente y aquí se incluyó lo que era básicamente conducta suicida y algunos trastornos mentales tres identificar las diferencias de impacto sobre la salud mental entre adolescentes varones y mujeres como consecuencia de la violencia contra la madre por parte de su pareja y cuatro identificar las diferencias de la relación entre la violencia contra la mujer infligida por su pareja y la salud mental del hijo adolescente por áreas poblacionales es decir entre la zona urbana y rural y zonas geográficas es decir las diferencias entre costa sierra y cero en cuanto a los métodos este ha sido un estudio correlacional de corte transversal y metodología cuantitativa y ha constituido un análisis de un subconjunto de datos de los estudios epidemiológicos en salud mental realizados entre el dos mil tres a dos mil doce por el instituto nacional de salud mental honorio delgado y de Yonoguchi a lo largo de estos años el instituto ha realizado toda una serie de estudios donde se han evaluado diversas variables y se han analizado cuatro unidades de análisis adolescente el adulto la mujer unida y el adulto mayor para el caso específico de este estudio se han usado estas bases de datos pero básicamente los correspondientes a dos unidades de análisis mujeres unidas y a sus hijos adolescentes emparejando los datos de ambas poblaciones es decir hemos tenido una base se han juntado todas las bases de datos y de todas las mujeres unidas se ha emparejado la correspondencia con los hijos adolescentes porque en esos estudios no siempre se elegía a la mamá y al hijo adolescente podría corresponder en una familia un adolescente que no sea hijo necesariamente de la mujer unida que se seleccionó los estudios que se han incluido y que se han hecho en todos estos años se han desarrollado en 20 ciudades a lo largo del Perú aquí están las 20 ciudades no vamos a leer todas está Lima metropolitana Ayacucho Cajamarca entre otros y 6 zonas rurales Lima rural Ayacucho rural Cajamarca rural Huaraz rural Iquitos rural y Pulcalpa rural entonces se ha obtenido la base de datos en las muestras de todos estos estudios y se ha juntado en una sola base de datos luego entre las variables tenemos las referidas a violencia contra la mujer se ha tomado en cuenta la presencia de cualquier tipo de violencia o también las variantes exclusivas el haber presentado violencia física por abandono violencia psicológica y violencia sexual ya tenemos la condición de la variable el tipo la escala y los instrumentos que en este caso para todas las variedades de violencias se ha usado el cuestionario de violencia familiar de Anicama y colaboradores el indicador ha sido si la violencia está ausente y presente pero también se usó un indicador adicional que ha sido creado en estos mismos estudios epidemiológicos si hay o no violencia sistemática entendida la violencia sistemática como aquella que se presenta por lo menos una vez al mes durante como había dicho de forma permanente luego relacionaba los aspectos de salud mental positiva como les mencionaba calidad de vida satisfacción personal autoestima satisfacción con la vida autoeficacia resiliencia todos ellos variables de intervalo porque estas escalas dan puntajes y cada una de ellas con encuestas que han sido validadas acá en Perú la escala de índice de calidad de Mesiche cuestionario de salud de Colombia para satisfacción personal la escala de autoestima de Rosenberg para autoestima la escala de satisfacción con la vida de Diner para satisfacción con la vida la escala de autoeficacia de Showers en Jerusalén para autoeficacia y la escala de residencia del yo de Bloch y colaboradores todas puntajes en escala y en el caso de los aspectos de salud mental negativa lo referido a conducta suicida en sus variantes deseos de morir pensamiento suicida planeamiento suicida intento suicida en diferentes etapas prevalencias de vida en el último año en la actual todas usando como instrumento cuestionario de salud mental de Colombia y básicamente si estaba ausente o presente la conducta suicida y en trastornos clínicos solamente algunos trastornos clínicos dentro de ellos los trastornos adictivos los afectivos los trastornos de ansiedad los trastornos de alimentación y los trastornos psicóticos y se usó básicamente el MINI que es una entrevista semiestructurada en base a la clasificación internacional de enfermedades versión 10 donde se obtienen los trastornos mentales en el caso de trastornos de alimentación se usó adicionalmente el ERI2 que es un instrumento específico para trastornos de alimentación y entonces el indicador si está ausente o presente la condición clínica esos son los instrumentos que ya los hemos visto no los vamos a repetir y dentro del plan de análisis las estimaciones se efectuaron empleando lo que son factores de expansión de los adolescentes lo que es un digamos este mecanismo que se hace en el proceso o se realiza en el proceso de análisis de datos tomando en cuenta de que la muestra de adolescentes no es similar a la muestra de mujeres unidas entonces puede haber un sesgo de medición entonces estos factores de expansión permiten disminuir este sesgo nivelando las muestras esto se hace mediante los procesamientos con los paquetes estadísticos y se han realizado análisis bivariados y multivariados usando la versión 20 del paquete estadístico SPSS en especial usando la opción de muestras complejas y el empleo de factores de expansión conforme al diseño muestral del estudio voy a presentar en conjunto algunos resultados y irlos discutiendo simultáneamente ya que son bastantes tablas las que se ha obtenido voy a presentar básicamente las principales la tabla 1 muestra características sociodemográficas generales de los adolescentes podemos ver a grandes rasgos que en cuanto a la edad si bien la proporción es más en la edad de 12 a 14 años no los niveles de confianza son súper disponibles entonces podemos decir que no hay diferencia entre los grupos igual en cuanto al sexo masculino y femenino vemos los intervalos de confianza son equiparables entonces podemos decir que hay una proporción más o menos similar entre varones y damas en estado civil lo esperable la gran mayoría solteros igualmente en nivel de instrucción la mayoría con nivel secundario igual a la lengua materna castellana en nivel de pobreza la mayor parte no pobre 61,3% pero el restante no es una proporción que sea despreciable y lo esperable la mayoría de adolescentes no trabajan pero si hay un grupo nada despreciable de 11,5% que se obtuvo información de que estaban trabajando vamos a ver algunas tablas principales en cuanto a calidad de vida se vio que en la mayoría de los casos los adolescentes cuyas madres habían sido víctimas de las diferentes variedades de violencia obtenían puntajes menores en calidad de vida que aquellos adolescentes cuyas madres no habían sido víctimas de violencia se vean sucesiones significativas en el análisis multivariado en la gran mayoría sobre todo en cualquier tipo de violencia menor de 0,001 es altamente significativa cualquier tipo de violencia sistemática también con violencia sexual y violencia sexual sistemática no se vio diferencia pero con violencia física violencia física sistemática también altamente significativo con violencia psicológica violencia psicológica sistemática violencia por abandono y violencia por abandono sistemático hubo diferencias también entre mujeres y varones en el caso de las mujeres también la gran mayoría en la gran mayoría se encontró asociación significativa muy muy parecida al promedio general en varones solamente en pocos casos tenemos básicamente en violencia física asociación con un P de 0,023% y en los demás no se encontró asociación en las mujeres se vio mayor asociación con los diferentes tipos de violencia cuando contratamos con otros estudios en realidad sobre calidad de vida no he encontrado mucha bibliografía no hay mayores estudios la guía de intervención con menores víctimas de violencia de género del Instituto Canario de Igualdad de España reporta como un hallazgo falta de proyecto de vida en aquellos adolescentes cuyas madres han sido víctimas de violencia proyecto de vida puede tener alguna relación con cantidad de vida por ahí podría haber una aproximación pero no es exactamente la variable que se está estudiando en cuanto a satisfacción personal también vemos resultados más o menos parecidos hay asociaciones significativa con cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática violencia sexual en realidad si vemos hay asociación con todos los tipos de violencia para satisfacción personal en el caso de las mujeres también con la gran mayoría excepto con violencia sexual y violencia sexual sistemática violencia física pero curiosamente una gran asociación con violencia física sistemática y en varones con algunos solamente algunos tipos de violencia cualquier tipo de violencia sistemática 0,017 y violencia psicológica sistemática 0,02 luego en los demás tipos de violencia no se encontró asociación en cuanto a satisfacción personal tampoco he encontrado estudios parecidos ahora la satisfacción personal indirectamente también puede tener algún tipo de relación con la falta de proyecto de vida que vimos en la referencia del estudio anterior pero tampoco es exactamente la variable que estamos estudiando luego tenemos en autoestima en autoestima también se ve en la mayoría de los casos cualquier asociación con cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática vemos que en buena parte es menor de 0,05% excepto en violencia sexual sistemática si no hubo asociación pero en todos los demás excepto en esta variable asociación en el caso de las mujeres también en buena parte excepto en violencia física y en violencia por abandono y también en violencia por abandono sistemático pero en todos los demás se ha encontrado asociación significativa a diferencia de los varones donde la asociación se dio en algunos tipos de violencia cualquier tipo de violencia 0,03 el valor de cualquier tipo de violencia sistemática también violencia física 0,006 violencia física sistemática también como vemos acá violencia psicológica violencia psicológica sistemática violencia por abandono aquí digamos en los varones a diferencia de las de los otros tipos de variables si se encontraba un poco más de asociación pero es más frecuente siempre en las mujeres en cuanto a lo que es esta autoestima hay algunos estudios que revelan algunos datos parecidos hay un estudio de Godia y Bala en adolescentes de Nigeria de zonas urbanas y rurales de 13 a 16 años de edad se encontró que los que experimentaron violencia doméstica sufrían de una menor autoestima acá sí hay un dato más o menos parecido pero no especifican el tipo de violencia otro estudio Jenny y colaboradores realizaron un estudio entre los adolescentes de Taiwán un total de 5.607 nuestra muestra tiene más de 10.000 pero acá también esta muestra importante 5.607 adolescentes completaron la escala de autoestima de Rosenberg la misma que se ha usado para este estudio y un cuestionario sobre violencia doméstica y separación matrimonial se encontró que la autoestima estaba disminuida en los adolescentes expuestos a tres indicadores de adversidad familiar violencia doméstica uso de sustancias en la familia y separación conyugal más o menos parecido a lo que les mostré en la tabla anterior pero no se especifica el tipo de violencia luego en lo que es satisfacción con la vida tenemos también resultados parecidos asociaciones estadísticamente significativas con cualquier tipo de violencia vemos acá 0,02 igual con cualquier tipo de violencia sistemática en violencia sexual y violencia sexual sistemática no se encontró asociación tampoco violencia física ni violencia física sistemática pero sí de manera importante en violencia psicológica violencia psicológica sistemática violencia por abandono y violencia por abandono sistemática en las mujeres se volvió a repetir o se repitieron resultados similares también en buena parte excepto violencia sexual violencia sexual sistemática violencia física violencia física sistemática pero en todos los demás hubo asociación significativa y en los varones en muy pocos casos solamente en cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia física pero miren casi llegando a 0.05 por muy poco salió significativo igual acá violencia psicológica 0,046 pero en todos los demás no ha habido asociación significativa en lo que es satisfacción con la vida hay algunos estudios que se acercan un poco a este resultado Weber encontró en adolescentes que el 55% de los expuestos a violencia doméstica tenían baja satisfacción con la vida mientras que esto ocurría en 20% de los expuestos otro estudio de Silva y de Laclio encontraron en adolescentes de escuelas públicas de Brasil que a mayor nivel de exposición a violencia intrafamiliar menos satisfacción con la vida todo se equipara a lo que hemos encontrado acá pero no mencionan qué tipos de violencia se estudiaron luego tenemos autoeficacia también resultados parecidos con cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática no se encontró asociación con violencia sexual violencia sexual sistemática sí con violencia física pero no con violencia física sistemática y con los otros tipos de violencia también violencia psicológica en sus dos variantes en violencia por abandono no pero sí en violencia por abandono sistemático como vemos en violencia por abandono sí estuvo por encima de 0,05 en el caso de las mujeres sí en buena parte hubo asociaciones significativas cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática violencia sexual sistemática violencia psicológica violencia psicológica sistemática y en el caso de varones como vemos acá no se encontró asociación con ningún tipo de violencia en el caso de resiliencia a diferencia de este a diferencia de de las otras variables no se ha encontrado tanta asociación básicamente acá vemos asociación con violencia física 0,038 y más con violencia por abandono sistemático ¿no? en el caso de las mujeres se ve un poquito más violencia tipo cualquier tipo de violencia violencia sexual violencia sexual sistemática violencia física violencia por abandono violencia por abandono sistemática y en el caso de varones solamente y esto es un dato curioso con violencia sexual altamente significativo y con violencia sexual sistemática 0,001 con todos los demás no excepto acá por un poquito 0,043 con violencia por abandono sistema en el caso de resiliencia los estudios más se han hecho en niños hay un estudio en Cobo perdón un estudio que el autor Colvo encontró que la exposición a la violencia familiar en niños de 8 11 años de edad se relaciona con vulnerabilidad y menor resiliencia ¿no? esto se aproxima en algo a lo que hemos encontrado pero no mencionan qué tipo de violencia son las que han estudiado este es un cuadro resumen general en cuanto a la salud mental positiva parte de esto hemos visto lo que está sombreado significan asociaciones significativas resalta como hemos visto más las asociaciones en mujeres que en varones y cuando se ha hecho por áreas poblacionales resalta más la asociación de los adolescentes de área urbana en comparación con área rural se ha encontrado más asociación con tipos de violencia es decir los adolescentes de área urbana cuyas madres son víctimas de violencia pueden tener menos puntaje en calidad de vida satisfacción personal autoestima que los de la zona rural igualmente más en la costa mucho más en la costa más asociaciones que en la sierra y en la sierra igual pasa con satisfacción con la vida más en mujeres que en varones autoeficacia resiliencia y en áreas poblacionales también mucho más en la zona urbana que en la rural en resiliencia si no se vio mayor diferencia no salvo en violencia física violencia por abandono sistemático en zonas geográficas mucho más en la costa en sierra y selva en la mayoría de los casos pero en resiliencia en realidad salieron resultados un poco dispersos luego tenemos lo que se refiere a salud mental positiva tenemos conducta suicida en sus diferentes variantes deseos de morir pensamiento suicida intento suicida y como vemos los adolescentes en general cuyas madres han sido víctimas de violencia tienen más probabilidad de presentar conducta suicida en el caso de deseos de morir la asociación altamente significativa con cualquier tipo de violencia menor de 0,001 con un OR de 1,64 con este intervalo de confianza es decir hay una mayor probabilidad igual para cualquier tipo de violencia sistemática tanto para incluso para la no sistemática y sistemática vemos que los intervalos de confianza están fuera de 1 altamente significativa con violencia sexual y sistemática no pero vemos que con todos los otros tipos de violencia sí y altamente significativo con violencia psicológica y violencia psicológica sistemática con OR que no son muy altos pero sí digamos están el límite superior pasando un OR de 2 en el caso de las mujeres se repite de forma parecida en la gran mayoría de los casos excepto en violencia sexual violencia sexual sistemática y en varones en muy pocos casos cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática acá tenemos pensamiento suicida y en este grupo intentos suicidas intentos suicidas digamos este también vemos en diferentes tipos de violencia excepto violencia física violencia sexual sistemática violencia sexual luego en el análisis multivariado con lo que respecta la diferencia entre mujeres y varones en las mujeres en lo que es pensamiento suicida en la gran mayoría se ve asociaciones significativas cualquier tipo de violencia cualquier tipo de violencia sistemática violencia sexual sistemática violencia psicológica violencia psicológica sistemática violencia por abandono y violencia por abandono sistemático en cambio en los varones solamente violencia sexual violencia física solamente en esas dos variantes entonces vemos que en lo que es conducta suicida las aulas de mujeres son más afectadas que los varones en cuanto a conducta suicida sí a diferencia de las otras variables hay algunos estudios digamos mayor variedad hay un estudio de Berenson y colaboradores que informaron que los adolescentes estadounidenses que presentaron y experimentaron violencia tenían un riesgo tres veces mayor de ideación suicida o R igual a 3,19 intervalo de confianza de 2,2 a 4,0 y aquellos que no habían presenciado ni experimentado violencia esto se acercó bastante a lo que hemos encontrado otro estudio de Nicodimos y colaboradores en Etiopía evaluando 2,708 estudiantes de pregrado 1,330 mujeres y 1,378 aproximadamente 22,7% de estudiantes mujeres y 27,1% de estudiantes varones informaron presenciar la violencia entre los padres los estudiantes varones que fueron testigos de violencia entre los padres tuvieron casi dos veces más probabilidades de informar tener pensamientos suicidas en comparación con sus contrapartes que no presentaron violencia parental ahora otro estudio realizaron adolescentes colombianos por Suárez y colaboradores encontraron asociación entre mayor riesgo suicida en adolescentes y la exposición a violencia en la casa género femenino y dificultades de ingreso a la educación resultados que de alguna manera en parte son parecidos a los que hemos mostrado luego tenemos la tabla en relación a lo que son trastornos mentales de todos los trastornos mentales con los que pudimos hacer análisis estadísticos son con estos tres porque con nosotros finalmente para los análisis multivariados las muestras no permitía hacer esos análisis en cuanto a episodio depresivo se vio básicamente asociación con pocos casos violencia física sistemática violencia por abandono y violencia por abandono sistemático a diferencia de fobia social en el caso de fobia social se presentó asociación estadística con todos los tipos de violencia es decir los adolescentes cuyas madres cuyas madres habían sido víctimas de cualquiera de los tipos de violencia tenían más probabilidad más chance de presentar fobia social que aquellos cuyas madres no habían sido víctimas de ese tipo de violencia y tenemos valores de OR significativos este llama la atención de cualquier tipo de violencia 3,19 intervalos de confianza que va a 5,66 en violencia sexual 6,29 límite superior son ORs importantes tenemos acá también altamente significativo violencia psicológica 2,48 violencia psicológica sistemática 3,22 un intervalo de confianza que va de 1,77 a 5,84 y en ansiedad generalizada todo lo contrario a fobia social no se encontró asociación con ningún tipo de violencia aquí también les presento una tabla resumen donde se ve prevalencia prevalencia en el último año de pensamientos suicidas y prevalencia en el último año de intentos suicida se ve más asociación con esos tipos de violencia en las mujeres que en los varones más en la zona urbana y curiosamente en este caso específico de prevalencia en el último año más en la selva no es una variante que sale un poco de lo demás y en el intento suicida en el último año no ha habido mayor variación es que cuando digamos las prevalencias son en tiempos más cortos las muestras se hacen más pequeñas y no se permita hacer digamos las asociaciones son menos probables de hallarse esto no significa que no haya sino que probablemente por la reducción de la muestra no se ha podido obtener asociación y acá en relación a episodio depresivo y fobia social todo lo que está de verdad significa que no se pudo hacer asociaciones por muestras pequeñas en episodio depresivo no había muchas diferencias salvo en mujeres violencia física sistemática sobre varones pero si sí ha habido asociación con algunos tipos de violencia y en el caso de fobia social sí en casi todos se encontró digamos asociación no no se pudo hacer la diferencia entre mujeres y varones al momento de hacer los análisis algunas muestras pequeñas no permitieron ver la asociación ya en la fase final del análisis multivariado acá hay un error esto también debió pintarse de plomo porque en la tabla que vimos en antes todas estaban hubo asociación con todos los tipos de violencia para finalizar luego de todos estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones uno la violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con menores puntajes en la escala de vida satisfacción personal autoestima satisfacción con la vida autoeficacia y resiliencia en los hijos adolescentes en el Perú dos la violencia contra la mujer infligida por su pareja se asocia con mayor probabilidad de que los hijos adolescentes en el Perú desarrollen conductas suicidas episodio depresivo y fobia social tres las adolescentes mujeres cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja se ven más afectadas que los adolescentes varones obteniendo puntajes menores en las escalas de calidad de vida satisfacción personal autoestima satisfacción con la vida autoeficacia y resiliencia y mayor probabilidad de presentar conductas suicidas episodios depresivos y fobia social por otro lado se evidencia una mayor asociación con diferentes tipos de violencia sufrida por sus madres en comparación con los adolescentes varones cuatro los adolescentes de la zona urbana cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes de la zona rural obteniendo puntajes menores sobre todo en las escalas de calidad de vida satisfacción personal autoestima satisfacción con la vida y autoeficacia vimos que en el caso de resiliencia no se daba este fenómeno asimismo mayor probabilidad de pensamientos suicidas en el último año en comparación con los adolescentes de la zona rural cinco los adolescentes de la costa cuyas madres han sido víctimas de violencia por su pareja podrían ser más afectados en su salud mental que los adolescentes de la sierra y la sierra obteniendo puntajes menores sobre todo en las escalas de calidad de vida satisfacción personal autoestima satisfacción con la vida y autoeficacia no no está acá resiliencia no vimos que en el caso de resiliencia no se da esta situación y seis la violencia contra la mujer infligida por su pareja tendría un impacto que va más allá de la mujer maltratada que trasciende a su entorno familiar en su conjunto en especial sobre la salud mental de sus hijos adolescentes y por lo tanto tendría un efecto generacional recomendaciones finales primero poder utilizar estudios futuros en estudios futuros un modelamiento de variables latentes es una forma de procesamiento distinto tomando en cuenta que a diferencia de las variables que evalúan aspectos somáticos las variables que evalúan aspectos de salud mental son subjetivas pueden variar en el tiempo entonces hay una forma de procesamiento que se llama modelamiento de variables latentes diferente digamos al análisis multivariado convencional que puede afinar un poco mejor las relaciones entre las variables dos incorporar en las políticas de prevención de la violencia contra la mujer la repercusión en la salud mental de los hijos adolescentes tres implementar a lo largo del país programas de intervención para adolescentes hijos de madres víctimas de violencia por su pareja y cuatro priorizar intervenciones validadas en los adolescentes afectados es decir intervenciones que cuya evidencia sea contrastada por estudios científicos donde se haya demostrado que realmente son útiles muy bien con esto he querido mostrarles a grandes rasgos los resultados de este estudio espero digamos poder haber permitido transmitir digamos la información principal encantado de poder responder a las preguntas si es que hubiera muchas gracias muchas gracias doctor Horacio Vargas le agradecemos la brillante exposición que nos ha compartido el día de hoy muy interesante su trabajo de investigación acerca de la violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental del adolescente en el Perú gracias por compartir sus resultados sus conclusiones y sus recomendaciones realmente un trabajo invaluable el que esta noche nos ha compartido vamos a pasar ahora a las preguntas del público les voy a pedir que todos aquellos que tengan alguna inquietud puedan escribirla al chat o a las preguntas y respuestas en este momento mientras las personas quieren hacer sus preguntas mientras van escribiendo vuelvo a agradecer a la escuela de postgrado por el apoyo en el desarrollo de estas conferencias virtuales esta es la tercera conferencia virtual que se organiza con la maestría de salud mental en niños y adolescentes esta maestría en salud mental permitirá a los profesionales ampliar sus horizontes académicos y de investigación en salud mental en distintos grupos etarios este programa tiene como finalidad formar profesionales altamente capacitados con las herramientas necesarias para que se desempeñen acertadamente en clínicas y también en la docencia así como también realizar investigaciones de calidad y como les dije desde el comienzo estamos en la fase de inscripción terminando ya el proceso de admisión este 25 de febrero del presente año luego viene la entrevista para todos los que se inscriban la entrevista va a ser el 27 de febrero se publicarán los resultados el 1 de marzo la matrícula entre el 15 y 17 de marzo y el inicio de las clases el 19 de marzo comentarles también que hay descuentos en el pago de las pensiones para los egresados de la universidad peruana Cayetano Heredia tienen un 10% de descuento los descuentos por pronto pago que llegan a 5% y también hay descuentos corporativos así es que estamos como les dije invitándolos animándolos a que se inscriban en esta maestría en salud mental de niños y adolescentes que es la única en el Perú y Latinoamérica aquí pueden participar muchos profesionales porque está dirigido a los profesionales de medicina de psicología odontología obstetricia enfermería trabajo social tecnología médica biología derechos ciencias de la comunicación ciencias sociales educación así es que todos todos pueden participar en la maestría en salud mental de niños y adolescentes también decirles que esta maestría cuenta con una certificación progresiva es decir al terminar los 26 créditos tienen una diplomatura en salud mental de niños y adolescentes y luego al terminar los 52 créditos aprobados también haber hecho su trabajo de investigación de acuerdo a las normas y procedimientos de grados académicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia van a obtener el grado académico de maestro en salud mental de niños y adolescentes si así es que repetirles que la invitación está hecha bien doctor Vargas nos dirigimos a desarrollar algunas preguntas de nuestros participantes en esta noche Betty Laguna dice en este tiempo de pandemias a que números telefónicos de apoyo para los adolescentes se puede llamar hay diferentes números el Ministerio de Salud tiene digamos varias líneas una creo que es la 133 donde acogen llamadas donde no solamente adolescentes sino también personas en general puedan necesitar ayuda en lo que es salud mental ahora todos los establecimientos de salud tanto los hospitales o los establecimientos psiquiátricos como los hospitales generales como los centros de salud mental comunitario también tienen sistemas para llamadas no recuerdo en este momento todos los números pero uno puede entrar a las páginas web de esas instituciones y encontrar los números o los sistemas también hay formas de conectarse por vía electrónica a través de un correo electrónico es gracias doctor quiero comentarles a los participantes que están preguntando por la maestría a dónde se deben de dirigir pueden entrar a la página www.postgradoupch.pe de todas maneras se va a tomar anotación de los teléfonos que están dejando aquí los estudiantes para poder informarles más profundamente de la maestría en la investigación se halló algún indicio o determinante que pudiera predecir que adolescentes pueden ser víctimas de violencia y quiénes posibles agresores en el futuro bueno esa parte no se ha estudiado porque no se ha visto directamente la violencia sufrida por el adolescente sino lo que se ha visto en la relación entre la violencia sufrida por la mamá y problemas de salud mental o trazonos mentales del adolescente pero justo se ha controlado digamos si el adolescente ha sido víctima de violencia o no que en los estudios epidemiológicos de los cuales se ha tomado la base de datos si se tiene esa información pero en este estudio no se ha visto directamente el efecto de la violencia directa en el adolescente y lo que va a predecir en el futuro sin embargo hay estudios que en los cuales si se ha explorado eso y lo que se ve en la mayoría de los casos es que no solamente en el adolescente sino en el adulto que es agresor en la gran mayoría de los casos han sido víctimas de agresión o de violencia durante su infancia no todos los que sufren violencia o agresión se van a convertir en agresores pero de aquellos que son agresores una buena parte han sido víctimas de violencia en el pasado eso sí se ha visto en diferentes estudios gracias doctor Nelly María Esperanza pregunta ¿por qué cree usted que los adolescentes cuyas madres infligidas por su pareja se refiere a la violencia las hijas mujeres son más afectadas que los varones? da la impresión como que las mujeres pudieran ser más sensibles a esta situación de la violencia que es sufrida por las madres y eso se ve en general en problemas y trastornos mentales hay determinados cuadros clínicos en los cuales las mujeres son más proclives a desarrollarnos que los varones pero es impresionable que las damas podrían ser más vulnerables más sensibles que los varones en determinados cuadros aunque hay algunos resultados que sí son llamativos hemos visto algunos casos muy puntuales donde el varón es más afectado pero lo que hemos visto en la gran mayoría de casos las mujeres se afectan más que los varones gracias doctor vargas luís guerrero pregunta si se puede cuantificar o si es que se podría saber el porcentaje de violencia ejercida por la mujer en relación a su pareja claro no ha sido el motivo del estudio pero sí se ha obtenido esos datos y hay resultados variables dependiendo de la zona en los estudios epidemiológicos en salud mental que ha hecho el instituto nacional de salud mental se ha explorado esto en cifras variables en términos generales entre 40 a 60 por ciento de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por la pareja con más frecuencia violencia psicológica luego por abandono luego violencia física y con menos proporción violencia sexual y si ustedes revisan los estudios epidemiológicos que están en la página web de nuestro instituto ahí pueden encontrar las cifras puntuales ¿no? cuánto es en Lima metropolitana cuánto ha sido en Ayacucho cuánto ha sido en Cajamarca cuánto es en Huaraz hay zonas donde es un poquito más que en otras ¿no? Lima siempre tiene cifras importantes pero hay zonas por ejemplo en Ayacucho donde también las cifras son más altas pero en todos las cifras son altas las cifras hay la encuesta Endes que hace también estudios de familia y es pro de violencia y las encuestas Endes han encontrado que con los años ha habido un descenso en cuanto a la violencia contra la mujer pero que todavía sigue siendo importante o sea las cifras todavía siguen siendo altas a pesar de las campañas de sensibilización de todo el esfuerzo que está haciendo todavía sigue siendo un problema serio importante no solo de salud pública de salud mental sino un problema social bien bien importante no solamente en Perú sino a nivel mundial así es doctor Vargas sí tenemos otra pregunta de Rosa Salas Loaiza dice buenas noches doctor Vargas mencionó usted que los adolescentes hijos de madres violentadas tienen un riesgo mayor tres veces de sufrir alteraciones en la salud mental incluyendo pensamientos y conductas suicidas qué acciones tomar cuando como profesionales nos encontramos en este caso soy psicóloga educativa y encuentro estos casos a menudo aparte de dar la contención emocional qué otros alcances podría darnos sí ahí hay que intervenir tanto con la madre como con el hijo adolescente si el hijo adolescente está presentando conductas suicidas hay que intervenir y la intervención va a depender del grado de compromiso si es solamente un deseo de morir se puede digamos trabajar los factores que están en relación a ese pensamiento pero si hay ya un pensamiento suicida o un plan suicida ya requieren una atención de emergencia e incluso podrían requerir una hospitalización para preservar su vida hasta que pase tanto el pensamiento como el plan suicida y con la madre si la madre a raíz de la violencia por la cual ha sido víctima ya sea en el presente o en el pasado tiene alguna afectación importante su salud mental debe recibir también el tratamiento que corresponde o a consejería o psicoterapia o medicación dependiendo de los casos porque en algunos casos puede ser que presente algunos problemas de salud mental que requiera intervenciones psicoterapéuticas específicas pero si ya está presentando una depresión clínica un trastorno postraumático o un trastorno adictivo va a requerir un tratamiento psiquiátrico definitivamente Gracias doctor precisamente Betty Laguna pregunta ¿qué especialidad o quiénes están a cargo de la terapia que recibe el adolescente? Claro ahora digamos la tendencia es trabajar con equipos multidisciplinarios donde no solamente participa el psicólogo o el psiquiatra sino la enfermera la asistente social y la intervención psicoterapéutica que reciba puede ser variada dependiendo de lo que necesite cada adolescente puede requerir terapia individual terapia familiar terapia grupal o puede requerir básicamente consejería entonces el profesional que proporcione la terapia debe ser un profesional que esté entrenado en la modalidad de psicoterapia que se va a ofrecer en la actualidad digamos ha cambiado el enfoque de la salud mental estamos regidos por una ley de salud mental y un reglamento que prioriza el enfoque comunitario de la salud mental esto implica de que la intervención salud mental no solamente va a estar limitada al control de signos síntomas y síntomas tiene que ir más allá tiene que buscar también desarrollar las potencialidades de la persona y buscar su reinserción dependiendo de los casos en el colegio en el trabajo en la familia no solamente ver el aspecto enfermo y controlarlo sino ver todo a toda la persona como una integralidad y poder ayudar a desarrollarlo como ser humano ese es un aspecto sumamente importante gracias doctor relacionada también con lo que usted nos dice Marta Delgado pregunta ¿qué tipo de políticas podrían contribuir a disminuir esta realidad? claro en ese momento la salud mental ya es parte de una política de estado hay un plan de salud mental lamentablemente con la pandemia eso digamos influyó el avance que se estaba teniendo en salud mental pero a pesar de eso han habido esfuerzos probables el hecho de que ya tengamos cada vez más centros de salud mental comunitario el hecho que la población esté más sensibilizada que el estigma en relación a la enfermedad mental cada vez es menor yo creo que son avances importantes sin embargo hay mucho que hacer todavía el acceso a establecimientos para buscar ayuda cuando la salud mental está comprometida todavía es limitado ahora más que nunca con lo de la pandemia donde la atención digamos en consulta externa está bastante limitada se ha desarrollado lo que es la teleconsulta y eso está ayudando bastante sin embargo no va a reemplazar completamente o no reemplaza completamente a lo que es la atención presencial entonces la pandemia como que nos está limitando bastante pero tenemos que seguir haciendo los mejores esfuerzos para dar la mejor ayuda posible dentro de las limitaciones que tenemos así es doctor y precisamente tenemos una pregunta que nos hace Celia Lino por la pandemia se ha dejado de lado los casos de violencia en los hospitales ¿qué estrategia recomendaría para sensibilizar al personal de salud para que reporten los casos? Sí hay que incidir en eso se ha perdido un poco por eso la pandemia pero hay que de todas maneras seguir sensibilizando al personal de salud insistir en evitar las situaciones de violencia que se puede dar en varios sentidos no solamente el hecho de que el personal de salud identifique violencia en la familia del paciente que está yendo o está acudiendo a recibir ayuda sino la violencia se puede dar dentro del mismo establecimiento entre los mismos trabajadores entonces son aspectos sobre los cuales hay que actuar y trabajar entonces tiene que incidirse nuevamente algunas cosas que se han avanzado se han ido perdiendo en el camino porque la pandemia prácticamente nos ha desarticulado bastante pero tenemos que ir retomando poco a poco las cosas que se han ido avanzando así es doctor tenemos una pregunta de Luis Arturo Guarachi él dice el contexto socioeconómico cultural como influencia en la madre y su repercusión en los hijos sí bastante bastante porque las las costumbres las creencias se transmiten generacionalmente y tienen sus aspectos positivos y negativos en el caso específico de la violencia todavía hay digamos zonas al interior del país incluso en la misma ciudad donde se contempla que la violencia es justificable que si el adolescente el niño se porta mal hay que castigarlo físicamente o donde es usual todavía los insultos las humillaciones y esto se puede dar en diferentes escenarios entonces es importante tomar en cuenta el aspecto cultural y social hay casos también extremos que no son muy frecuentes pero que son lamentables donde se dan situaciones en que por ejemplo el padre abusa sexualmente de su hija adolescente y está que en la creencia de este padre en esta creencia distorsionada de que como él es el papá tiene que ser el hombre que le inicia sexualmente y esto genera no solamente un gran daño físico sino un gran daño emocional hemos tenido pacientes que han sido víctimas de esto con cuadros clínicos muy devastadores entonces el aspecto sociocultural es importante ahora a pesar de alguna de estas situaciones hemos visto que para este estudio de manera específica más afectados son los adolescentes de la costa que de la sierra y la selva y más de la zona urbana que la rural por lo menos podía ver por ahí la cultura la biosincrasia el aspecto geográfico de todas maneras se está protegiendo de alguna forma hola ¿me escucha doctor? si, si me escucho bien algo le pasa a mi cámara si la cámara pero justo el audio está bien ay ya que bueno este justo estamos con el tiempo que ya nos está ganando hemos tratado de responder a casi todas las preguntas así es que nuevamente mi agradecimiento por tan interesante tema de investigación que usted ha profundizado y que nos ha suelto todas las dudas que teníamos muchas gracias doctor Vargas a todas las personas participantes el día de hoy reiterarles la invitación para la maestría en salud mental de niños y adolescentes saben que una maestría abre muchas puertas a los profesionales como les dije van a poder ampliar sus horizontes académicos y poder desempeñarse de forma eficaz y altamente capacitados en clínicas en la docencia y también realizar investigaciones así es que los esperamos en esta etapa de inscripción no se olviden que es hasta el 25 de febrero y este decirles que se pueden dirigir a www.postgradoupch.pi allí se les dará mayor información de la maestría en salud mental de niños y adolescentes muchas gracias doctor Vargas sus palabras finales muchas gracias magistra Graciela García por esta brillante impecable moderación el agradecimiento también a la escuela de posgrado que siempre nos apoya en estas conferencias y el agradecimiento a todos ustedes por haber compartido este momento con nosotros reiteramos la invitación para inscribirse en esta maestría en salud mental de niños y adolescentes que es la única maestría de salud mental de niños y adolescentes en el Perú y en Latinoamérica y es una maestría dirigida a diferentes profesionales que puedan estar involucrados con la salud mental de niños y adolescentes creemos que la salud mental no es exclusiva de psiquiatras y psicólogos y hay diferentes profesionales que participan por eso esta maestría está abierta a diferentes profesionales de la salud tanto médicos enfermeras obstetrices odontólogos psicólogos técnicos de perdón este tecnólogos médicos y biólogos y también a otros profesionales que no son de la salud pero que sí participan en la salud mental abogados educadores filósofos profesionales de las ciencias sociales antropólogos sociólogos porque la salud mental tiene toda una serie de vertientes de arista que es importante conocerla en la anterior promoción de 24 estudiantes tuvimos todo un grupo variado incluso tuvimos una estudiante ecuatoriana que era odontóloga y hemos tenido diferentes profesionales y tuvieron una experiencia muy enriquecedora y esperamos que esta segunda promoción también sea similar nos invitamos a que se inscriban quedan pocos días entonces es importante que se animen que no pierdan esta oportunidad muchas gracias gracias doctor Vargas recordarles a todos que esta maestría tiene una certificación progresiva así es que van a poder estar con su diplomado y después obtener el grado de magister para mayor información aquí les doy un whatsapp por si acaso 940 798661 o también pueden escribir a epgvac punto admisión arroba oficinas guión upch punto p ahí pueden escribir o entran a la página que ya les he mencionado que es www punto posgrado upch punto p así es que no hay excusa para que se informen más acerca de la maestría muchas gracias doctor Vargas hoy día salimos reconfortados con la excelente exposición ya que nos ha dado unas recomendaciones que podemos seguir muchas gracias gracias a todos los participantes y hasta una próxima oportunidad gracias Hay participantes en la sala Ah, no, ya salieron todos Acá dice 46 Ah, están todavía Por eso si están decirles que las actividades todavía no son presenciales Ah, no, lo han escrito acá en el Sí, sí, por si acaso Las actividades todavía no son presenciales hasta que el gobierno lo autorice Ya están abandonando la sala, doctor Sí, vamos saliendo entonces Hasta luego, doctor, muchas gracias Muchas gracias, gracias a ti más bien Gracias a todos Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!